Con lo que tú nos mandas, nosotros nos arreglamos. Mira, esto es pollo. Y estos son unos vistecitos de res. Los compramos por fuera, pero tu padre no lo puede saber. Sí, no lo puede saber, pero sí se lo puede comer. Le encanta hacerse el sueco. Ay, hijo, porque si se entera la que arma. Yo le digo que son de la shopping. Mira, esto es tía. De la shopping de verdad. Gracias a ti, mi hijo, que siempre envías esto. Raul, y hacer esto. Raul, yo... Yo quería decirte, compadre, que tengo una nota rica. Pero estoy claro. Y bueno, tú eres mi hermano. Yo no estoy muy de acuerdo con eso todavía, de que tú seas gay. Pero bueno, tú eres mi hermano. Ya yo estoy cansado de la mariconada de este. ¿Eh? Que siempre se está metiendo en todo. Y diciéndonos todo lo que tenemos que hacer. Esta es tu casa. Y tú vas a entrar aquí, por mis cojones, cojones. Que tu padre te va a oír. Abuelo, ya. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Él no dijo nada. No, 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 no. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Sí, digo. Abuelo, no enciendas más la candela. Yo dije que Raulito va a entrar aquí porque a mí me da la gana. ¿Y quién coño eres tú para eso? Pues va a entrar porque a mí me da la gana. Mira, mientras yo mande bajo este techo, aquí se hace lo que yo diga. Y si no te gusta, vas agarrando por la puertecita esa para afuera y te largas. Sí, no me digas. No te gustan eso ahora. Vamos a enseñarle a Raul y sus cositas. Venga, chico. ¿Y por qué no te largas tú, coño? Es que cada vez que nos aprieta la soja en esta casa, nos quiere botar, chico. ¿Por qué no te largas tú? ¡Está bueno, chico! Y tú, para la cámara de mierda esa. ¿Qué es tu se jodió? Mira, ahora mismo te vas pa'l carajo de aquí. Sí, no me coño, tú me piensas sacar. ¡A piñalte, oye, señor! ¡Cállate, coño! ¡Cállate, coño! ¡Tú no vengas! ¡Y cállate, coño! ¡Tállate, lárgate de aquí! ¡Cordi! ¡Cordi, vete para tu cuarto! ¡Pero tú no vengas! ¡Ya se está burlando de mí! ¡Cordi, para tu cuarto! ¡Quítese del medio! ¡Quítese del medio, coño! ¡Pero tú no te cuentes un tema! ¡Te va a subir la presión! ¡Tú no puedes coger! ¡Por qué no sube mierda esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Es lo que se cree! ¡Siéntate, siéntate y refrescate! Todo lo que tú eres me lo debes a mí. Y me tienes que respetar, coño, porque dejo de llamarme y Cristóbal me te escapote. ¡Pero por favor, por favor, tranquilízate! ¡Y tú, para la cámara de mierda esa! ¡Ay, Dios mío, sí, Raulito está viendo esto, qué vergüenza! No se preocupe, Isabel, lo borramos. ¿Sí? ¿Se borra? ¡No, no vas a borrar nada! ¡Vamos, tranquilízate! ¡Eso se va para allá a sí mismo como está! ¡Que éste también sepa que mientras yo vivo en esta casa no pone un pie más hondo de su vida, coño! ¡Por mí no deben estar gozando! ¡Ay, pobre, chica! ¡Siéntate, que te va a subir la presión! ¡Y éste! ¡Éste se tiene que alargar de aquí ahora mismo! ¡No, tranquilízate, por Dios! ¡Pero tú no has visto todas las barbaridades que me has dicho! ¡Ay, viejo! ¡Ya, viejo, ya, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Se tiene queña! ¡Te va a subir la presión, Cristóbal! ¡Papis, tú sabes que se muere pesadísimo cuando se toma más chico! ¡Ya, cálmate tú! Bueno, que no se le ocurra más nunca tomar su trago porque lo voy a reventar. ¡Ven, Hermes! Por aquí. Mi hijo, aquí tienes el viejo. Él te ayudó en tu viaje. Y todos los días le pedimos por ti para que te des suerte y te ayude en todo lo que necesites. Yo creo que todo se ha virado patas arriba porque nos han echado algo. La gente es muy envidiosa. Ven que tienes unos dólares y se le revuelve la malicia. Vamos a rezar un poquito. Sí, mi hijo, sí. A pedir por Raúl y por que las cosas se arreglen. Mija, es que delante de papi, mami, no te lo podía enseñar. Mira, este es Daniel. ¿Verdad que es lindo? ¡Ay, qué simpático! ¡Ay, qué lindo! El otro día me iba a comer a la guarida. Mijo, si tú ves eso. Tronco, tronco, tronco de paladar. Así que cuando venga, vamos a ir todos juntos a él. Es la mejor paladar que tiene La Habana. Y ya, olvídate de papi. Él es tremendo amargada, tremendo pesado. Pero al final, el niño lindo eres tú. Es lo que tirame el cabrito cuando venga, Raúl. Y acuérdate que yo estoy en baja. Y no me atrevo a decírselo. Si le da el infarto con el negrón, que no se adelantemos. ¿Qué cuen tú dices? ¿Es esto? ¿Dónde estás, mi hijo? Y aquí están tus cosas como las dejaste. Mira, tus camisas, tus pullovers. ¡Ay, te acuerdas de esta camisa! Fue la que te compré cuando te graduaste. A mí que me gusta es este. ¿Cómo me queda? Toca ahí, señor. Raúl, regálamelo. Sure. Thank you. Rebeca, por favor, pon ese pullover donde estaba. Mami, ¿tú no viste que mi hermano me lo acabó de regalar? Ponlo. No te hagas la lista. Las cosas ajenas hay que respetarlas. Ay, abuela, ¿qué va a querer Raúl y te puló el viejo este? ¿Cómo? ¿Cómo que no lo va a querer? Claro que lo quiere. Ni tu hermano se ha servido a cogerla. Así que no se hace la envía. Uy. Ni que fuera un museo. Mira, aquí está tu gaveta. Mira, con tus calzoncillos, tus medias, tus pañuelos. Bueno, con todas tus cositas. Como mismo tú las arreglabas. Ay, mira. Mira, aquí está tu muñequito preferido. Y en esta otra gaveta están tus álbumes de sellos. Míralos. Intactos. Claro, yo no dejo que nadie los toque. Cuando vuelvas a lo mejor te los quieres llevar. Mira, mi hijo. Se me olvidó pedirte una pastilla para los dolores de huesos y unos blumes. Que los últimos que mandaste no salieron buenos. ¿Dónde compraste esa mierda? ¿Enseguida se le fue el elástico? ¿Ahora qué cosa es eso? Gordy. Mijo, no discutas con tu padre. Tú sabes que él es así, pero después se le pasa. Sí, mamá. Pero la culpa de que él está así la tienen ustedes dos. ¿Tú sabes que él no puede coger esa hoja de chucha y le sube la presión? Sí, pero sí puede decirnos lo que quiera, ¿eh? Tratarnos como unos mierdas y nosotros calladitos la boca. ¿Por qué? Para que no le suba la presión. No sea sabido. Mira, a ustedes le seguirán aguantando todas sus perretas. Pero este que está aquí se cansó, ¿me viste? No le aguanta ni una. ¿De dónde tú vas? ¿Pero qué, hijo? Le está muchachando a las cuatro patas de patas. ¿Qué vas a encontrar? Tú sabes lo que a ti te jode, mi hermano. No es que sea maricón. Es que se haya ido. Ay, no comas mierda, chico. Y a mí me importa un carajo que usted dejara con su vida. Sí. ¿Y a quién tú le piensas venir con el cuento de ese chico? ¿Tú no ves que tú todavía estás dolido con él porque se fue? ¿Eh? Porque nunca, nunca te imaginaste por aquí. ¿Y por aquí te pasó de que alguno de nosotros fuera a coger una lancha y se hubiera ido? Me da igual, chico. Me da igual. Como si se quieren ir los tres. Pero hay cosas que yo no le puedo aguantar a nadie. Y mucho menos a ustedes. Que han echado esos cuerpos gracias a que yo me he tenido que reventar durante muchos años para darle todas las cosas que les he dado. Bueno, dejen eso ya. Sí, pero yo sé la verdad, ¿moíste? A mí tú no me jodes. Déjame, chico, tibera, que no vas a arreglar el mundo. ¿De qué verdad tú hablas? ¿Tú te crees? De que yo no sé, coño. De que tú hubieses preferido mil veces, coño. ¡Mil veces! De que yo estuviese a ella y él aquí. En eso tienes toda la razón. Todita la razón. ¿Y tú sabes por qué? Porque los tipos como tú en este país no tienen cabida. ¿Pero cómo puedes decir eso, Cristo? No le hagas caso a mí. ¡Esa es la verdad, chica! Eso él lo dice, ¿tú sabes por qué? Porque yo nunca me salgo aquí a tu coño. Ahí te equivocas. Eso yo lo digo. Porque tú en tu vida no has sido más que un bajo. Un lumpen. Un antisocial. Y no has hecho nada ni por este país, ni por esta familia, ni por ti mismo, coño. No exagere, Cristo. Lo que pasa es que el Gordy no ha tenido suerte con los trabajos. Sí, pero no me fui, ¿me oíste? No me fui. Y yo seré todo lo que tú quieras. Un bajo, un lumpen, un antisocial, lo que te dé la gana. Pero no me voy a ir de aquí, aunque no te guste, coño. ¡No me voy a ir! Ese es bien, mi hijo, porque la tierra de uno siempre es la tierra de uno. Y usted tan ingenua que se lo cree. Que le den una lancha ahora mismo para que usted vea si se va o no se va. Ay, caballero, ya. Dejen de hablar de política. Aquí lo importante es ahora, Raulito. Aquí lo importante es que se respete lo que yo diga. ¿O qué es lo que pasa? Si me dejaras hablar. No debiste decirle eso, Cristo. La verdad es que se te fue la mano ahí. No se puede andar con paños tíos, Isabel. Ya él tiene 32 años y no hace nada. Y desde que yo tenía 16, ya trabajaba como un mulo para mantener a mi familia. Bueno, ¿y qué le parece si empezamos las sorpresitas que le tenemos preparadas a Raul? Ay, sí, que tengo un hambre. ¿Qué sorpresita, chica? ¿Tú estás loca o qué te pasa? Aquí no hay sorpresita para nadie. Y tú te dije ahorita que apagara la cámara esa o tú me entiendes. Ay, papi, ¿por qué? Si vamos un montón de días en esto, viejo. Te callas, que estás en ron. ¿Por qué se tienen que acabar? Si mami quiere darle una sorpresita, que se la acabe de dar. Porque es un mierda, chica. Porque es un mierda. Y si me jode que se haya ido. ¿No es eso lo que querían oír? Bueno, pues si me jode. Traicionaste mi confianza, coño. A mí me importa un carajo que ustedes hagan con su vida lo que quieran. Pero tú siempre me hiciste creer a mí que tu vida la ibas a echar aquí. Que ibas a echar para adelante este país, fuera lo que fuera. Y yo vivía muy orgulloso de ti. Y de buenas a primeras, buf, te fuiste. Así, sin son ni tono. Y de contra. Eres un mierda, coño. Fabio, atiéndeme. Raulito nunca te ha querido engañar. Claro que no, viejo. Hoy es un día especial. Mira, en este mismo momento, él está lejos de nosotros y quisiera vernos. El que no se hubiera ido, Isabel. A él nadie lo obligó a irse. No estés tan seguro de eso. Él se fue porque la cosa estaba mala. Pero porque le dio la gana de irse. A mí si no me venga con cuentos de terror y misterio. Tu abuelo que en paz descanse. ¿Cuántas veces no pudo irse? Y cuando aquello la cosa sí estaba dura. Pero tú sabes lo que pasa. Que yo siempre tenía mis propias ideas. ¿Qué idea, chico? No me hagas reír. Coño, si lo único que no ha tenido tú en tu vida es eso. Ideas. Sí, está bien, está bien. Cualquier idea menos las tuyas. Pero Raulito siempre te siguió la rima para no llevarte la contraria ni disgustarte, ¿verdad? Pero, ¿qué tú te le estás diciendo, gordito? Raulito siempre fue de buenos sentimientos. Sí, claro. Y por eso un día terminó creyéndose todo lo que éste le dijo. Del bien común y el sacrificio con los demás. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si la gente hubiera pensado así, el mundo no estuviera tan jodido como estaba. Pero él que hizo, se jandó. Hizo como todo el que no lleva esto en el corazón. Mira, papá. Yo sé que para ti es muy difícil aceptarlo. Pero también estoy segura que en el fondo, 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 tú no tienes nada contra el homosexualismo. Pero es verdad, es verdad. Claro. Ay, Cristo contra... Además, aquí todo el mundo tiene muchos besos de ver a Raulito. Y me conto cualquier cosa que tú más que nada. ¿Quién te dijo eso? Viejo, Cristo, que nos está viendo. ¿Ya viste, Victoria? ¡Te me veo! Ya tú sabes. Yo no te quiero ver más nunca en tu vida aquí en esta casa. Ay, santo Dios, perdona lo que no sabe lo que dice. Tú no querías irte y vivir fuera de tu familia. Bueno, ahora te lo ves. ¿Y no lo hagas más? Mami, por favor. Ven acá. ¿Tú quieres que yo te diga por qué mi hermano se fue? No me importa saber nada. No quiero saber más nada. Lo único que sé es que se fue. Y ahora para colmo se aventó a maricón. No, pero... Y ahora estamos nosotros pagando las consecuencias. Mira lo que estamos pasando con su culpa. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Tú no me hagas. No me molestes, caso, ni que te amamos. No te metas mal. Te va a malar un sopa, pobre lambía. Es que hay algo que todavía no le he dicho. ¿Qué cosa, chica? Otra noticia. Mira que hoy no quiero una sorpresita más. ¿Qué cosa? Que Lolito era gay desde mucho antes de irse de aquí. Eso no lo inventaste tú. Yo no inventé nada. Pero, pero, Rebequita. ¿Pero de dónde tú has sacado esa barbaridad, Rebequita? Eso le sucedió allá. Si hubiera sido aquí nos hubiéramos dado cuenta. Claro, uno no es tonta. Así que el capitalismo es la sociedad corrupta, ¿no? Eso es un invento, ¿no? Mira, si es un invento mío, a mí no me interesa. Pero Lolito era gay desde muchísimo antes de irse de aquí. Mija, ven acá. ¿Tú estás segura de lo que estás diciendo? Sí, mami, sí. Sí, y si no me crees a mí, pregúntale a Cristina. Ah, coño, ahora entiendo. Bueno, yo, yo no... Coño, pero, pero ¿por qué yo no me di cuenta de esto antes? ¿De qué, mi hijo? De que si él te lo sabe, ¿eh? Es porque es su parejita. Cristóbal, ¿pero qué usted está diciendo, Cristóbal? ¿Cómo usted va a pensar eso de mí? Él es su parejita. Así que has venido aquí a mi casa, ¿eh? A faltarme al respeto. Mira, maricón de mierda. ¿Qué te voy a romper a él? ¿Cómo estás pensando eso, Cristóbal? ¡Qué bruto, por Dios! ¡Qué bruto, viejo! ¡Suelve, para que respete! ¿Pero cómo va a venir este? Hay que hacerle un videjo al otro maricón, a que mi vomita. ¡Agué, no era chico! ¡Déjame la vida, le voy a partir la cara! ¿Y tú que te retiras? Él es el mío, es que yo, pero no es gay, papi. ¡Claro que no! ¡Tú no soy ningún gay! ¡Te has puesto loco, ¿o qué? ¡Siéntate ahí! ¡Se van a volver locas! ¿Qué tal, familia? ¿Quieren huevos? ¡Huevos! Y tengo leche también, ¿no? ¡Leche y polvo! Así nadie os compra nada, compadre. Eh, no, no, gracias. No queremos nada. Ah, bueno, ya entendí. Bueno, ¿vengo más tarde? No, ni más tarde ni mañana ni nunca. Puro, la leche que tengo es de la buena, de la amarillita. No tiene intriga ni nada. No, mi hijo, gracias. Buenas tardes. Otro día será. Chao. Deberíamos de ser presos a todos. Entonces no tomarías leche ni comerías huevos. Verá, Cachi, ¿y de dónde tú te crees que salen la leche y los huevos que te lo he comido? Deja eso ya. ¿Tú sabes por qué nosotros no hemos desarrollado esta...